Equipadas con entrada USB para cargar celulares, Wi-Fi, rampas para personas con discapacidad y cámaras de vigilancia, así es como 63 nuevas unidades de transporte público circularán en los próximos días. Estas unidades ya están aquí en Nuevo León, se van a sumar a las 17 que ya están operando en el municipio de García hacia San Bernabé, pasando por la estación Lincoln, son 63 nuevas unidades, todas equipadas con gas natural comprimido, todas tienen aire acondicionado, son automáticas, tienen suspensión de aire, tienen puertos USB en todas las bancas y butacas, también tienen con sistema Wi-Fi. El titular del Instituto de Movilidad, Noé Chávez, dijo que las unidades son de origen asiático. Todos son chinos, son chontong buses, esa fábrica se está instalando la planta aquí en el municipio de El Carmen. Agregó que en los próximos días las unidades circularán en los municipios de la periferia. Otra es de García, llegando hasta la estación Lincoln de Covía, después en Aztlán se corta hacia San Bernabé, otra es de García hasta el municipio de San Pedro, pasando por Santa Catarina, otra de ellas es saliendo de aquí de Sendero contra Ramales, uno hacia el Jaral en el Carmen, otro hacia Azuazua y otro hasta Ciénaga de Flores. Y las dos últimas es una saliendo de la estación Valle Soleado hasta el municipio de Juárez, y el otro es de la estación del Metro Y, por la autopista hasta la colonia Valle del Roble en Cadereyta. Ante la contingencia por el COVID-19, el Instituto de Movilidad tomó medidas como el uso de gel sanitizante, limpieza y uso de cubrebocas. Y también tenemos gel antibacterial en la entrada de los camiones, todos los operadores traen cubrebocas y estamos invitando a la población que evite pagar en efectivo, que nos ayude pagando con la tarjeta. Noé Chávez explicó que de acuerdo a las medidas de la Secretaría de Salud, a partir de este fin de semana se negará el acceso a personas que no porten cubrebocas. Con imágenes de Aaron Armenta, Cintia Salazar, Noticias 28.